buenos días muchachones miren aquí ando tirando en este rancho tirando tierra pues más bien es más piedra que que tierra hoy es el lunes vamos a estar aquí toda la semana tirando piedrita esperemos que nos vaya bien esta semana que yo nos guarde a todos ustedes les comento la otra vez que les había dicho que irán a los ross fuimos al picanión y cañón montantreo si mal no es hoy así se llama el lugar y fuimos y no estuvo bien bien suave les recomiendo que si pueden ir ahí al barril montantreo está muy muy bonito tiene su parte de arroyo es un riachuelo que pasa por ahí está suave a mi me encantó la verdad me encantó el lugar me gustaría volver a ir pero ya con toda la familia hay dos lados por donde se puede entrar se puede entrar por el lado de gemel o por el lado de san jacito por el lado de san jacito ah creo que es el no me acuerdo del el hallway que es pero es por al lado de ansa por rego o de ansa vale más bien por ese lado se entra y está está bonito esa área me gustó mucho para ir a a camping ahí está el creo que es el gemel a lake si mal no estoy está suave está bonito ahí para ir a camping y para bañarse también está suave ahí estaban unos bañándose y disfrutando del agua de un buen rato la verdad pues nosotros íbamos muy muy cortos de tiempo hicimos en el trébol semana así hicimos como tres horas cuatro horas más o menos en cruzarlo nos llevamos como a siete millas nos llevamos despacio pasaban otros ah on road que iban allí en otros carros ellos si pasaban mucho más recio pero bueno nosotros queríamos regresar con nuestro carro no lo queríamos dejar ahí tirado quebrado o algo así entonces fuimos y regresamos bien a gusto disfrutamos del tiempo me llevé a a mi hijo y ahí se anduvo bañando en el en el liochelo bien a gusto fue el el que más disfrutó del del agua y este y este sábado fuimos al de Ramona Trail y también les comento que también estuvo muy 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 bien aquí me tengo que hacer un poco aquí a la derecha a la derecha y ahora sí ponerme listo y 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 este y le comento que fuimos estuvimos ahí un rato pudimos por unas cinco horas seis horas por ahí más o menos porque hicimos una café asada y estuvimos ahí disfrutando con los amigos a nuestro nuestro paseo también disfrutamos ahí es una montaña hay lugares en el tipo de lluvia si corren ahí por el suelo quizás si por la lluvia está muy bonito este les recomiendan el tipo de lluvia pero sí les recomiendo que sea un 4x4 para que tengan un poco más de 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 acceso al al lugar y vamos a ver vamos a ver vamos a ver aquí ahí está enfrente yo me tengo que que salir aquí es el del lugar de de Arramona Arramona la ciudad de Arramona este es el haway 67 para los que no conocen el haway 67 este te lleva para allá para el lado de Santí y termina ah termina ahí en el centro de Arramona pega con el con el 7-8 ahí pega y se convierte en en el 7-8 allí porque el 78 viene desde Oceanside y corre Oceanside a escondido y ahí se acaba el freeway y empieza el haway o sea entra a la ciudad y luego sale acá por el lado donde está el zoológico de escondido andan ya se cerró la puerta que hay que abrirla un momento un momento un momento ahí está el escopeto que se cierra bueno no se cierra perdón en que vengo pensando en la puerta que no se cierre este se termina ahí en el escondido y entra a la ciudad se convierte en haway y entra acá por atrás de escondido hacia el lado del zoológico de escondido y se viene por el lado de las montañas entre las rancherías y entra Ramona y continúa hacia el lado de este como se llama ese pueblo